Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro capítulo más de la serie Embarrados Una serie del SnowRunner que estamos jugando aquí en el canal Divertidísimo el juego con el Season Pass y todos los DLCs habidos y por haber En el episodio anterior me vine aquí a este mapa, terminé de descubrir todos los puntitos y todas las cositas de aquí Y lo que voy a hacer ahora es elegir esta misión de aquí de más rocas ¿Para qué? Para desbloquear el paso que hay por aquí Ya que tengo algunas misiones del otro mapa, de lo que sería el mapa de Río Negro Entonces puedo venir por aquí y ya puedo hacer el paso, ¿vale? Aunque podría venir por aquí por la tierra esta, pero prefiero pasar por lo que sería la carreterilla, ¿vale? Así que, ¿qué tengo que llevar? Piezas de repuesto especial por dos Vale, pues lo he hecho estupendamente, ¿sabes? Porque me he venido aquí sin el remolque ni nada ¿Qué os parece? Pues venga, a rescatar el camión Y ahora lo que le voy a poner es el volquete este de aquí de... A ver, porque se me va para atrás, tío Vale, le voy a poner lo que sería la plataforma esta, no Plataforma lateral, ¿vale? Le voy a poner una plataforma lateral Y nos vamos para allí Cogemos la marcha El del lado derecho parece fácil, voy a intentar hacer el otro obstáculo que hay, ¿vale? Ahora si os fijáis en el mapa, cuando lo habrá la próxima vez Tengo un bloqueo aquí a la derecha Y otro bloqueo a la izquierda, un poquito más, estirando para el sur Entonces, creo que son en ambos las piezas de repuesto Pero, uff, el otro he ido yo a investigar ahí para ver con el jeep A ver qué es lo que me pide Y mamma mía Hay una zona ahí de barro que da hasta miedo, ¿sabes? Y entonces, ¿con esto qué es lo que pasa? Pues que ya abro el mapa Y puedo tirar... Claro, podía ir con el remolque, ¿sabes? Lo mismo puedo ir con un... Bah, intentaré ir con el flipstar este Que este camión está chetaísimo Es el camión que te encuentras en el taller, ¿vale? Siempre lo digo, en el taller, en el primer mapa En el taller No lo encontramos ahí, ¿vale? Que le estiramos carga Tenemos que llevar piezas de repuesto especial, ¿vale? Que son piezas de repuesto especiales Aquí la tenemos Una yuvi Venga, vámonos Quitamos el freno de mano O sea, tenemos por aquí La de piedras que hay aquí, tío No limpian esto Y eso que es una rata muerta o algo que hay, tío No limpian las piedras estas de aquí Ni nada, tío Venga Esta entrega va a ser muy fácil Voy a intentar... Uy, voy, voy, voy Los botes, los botes Cuidado Esta entrega va a ser fácil, ¿vale? Esta entrega de aquí va a ser fácil Voy a hacer un episodio cortito, ¿vale? Me lo he propuesto ya no pasar de media hora De hecho, si dura 20 minutos, pues 20 minutos, tío A ver, esto no lo voy a... Porque es nada más que llegar aquí Soltar y ya está, ¿vale? La otra sí que va a ser la difícil Pero bueno, yo creo que podré pasar Aunque estoy pensando Hacer alguna misión con el coche, ¿sabes? Con el coche explorador, ¿vale? Ya sabéis lo que es el 4x4 El Jeep de toda la vida Y llevar una vez el del DLC, tío ¿Ves? Ya está aquí Esto está hecho, tío Y así de fácil No es el juego, ¿vale? Vale, vamos aquí Descargamos Y descargado, ¿vale? Facilísimo Vale, ya tenemos eso ahí preparado Nada complicado No voy a ir ni a repostar Ni nada en el taller Porque, oye Esto estaba hecho Cuidado, no te me vayas para el fondo Que ya es lo que faltaba, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer Sería la misión esta que tenemos aquí abajo ¿Vale? Que son los peñascos estos de aquí Que es la ruta larga ¿Vale? Tenemos que coger piezas de repuesto especial Nuevamente Comenzamos seguimiento Pieza de repuesto especial Que es lo mismo que hemos llevado aquí Creo Yo creo que era la misma Y bueno Escúchame, no os metáis por ahí Bueno, ya lo visteis en el episodio anterior, ¿eh? Bueno, si os metéis por ahí Con mucho cuidado Que se vuelca Que no veas, tío El mapa No veas lo que vuelca Este mapa es Se nota que ya vas pasando Sobre todo hay muchísimo barro Por ahí por en medio Bastante barro A ver, de combustible Vamos bien Cuidado Que no llevo la tracción puesta Camioncillo del Freakstar ¿Vale? El que tenéis aparcado en el taller En el primer Lo tenéis roto ¡Ay! Aquí encontré un camión Que creo que os lo enseñé en el otro Pero es de autopista, tío Pero claro ¿Para qué quiero un camión de autopista? ¿Para qué, tío? Si es que no A ver En este mapa En este mapa Tiene mucho asfalto Y sí que puede resultar útil Vale Echamos el freno de mano Piezas de repuesto especiales Una Y dube ¿Vale? Quitamos el freno de mano Y nos volvemos a ir Aquí siguen estando las mismas piedras Esto voy a coger yo La grúa esa Y voy a ver Si se pueden mover las piedras De sitio Esas misiones de tiempo Las podríamos hacer en cooperativo, tío Y lo mismo No las quitamos, ¿no? O hago algún así Yo solo a ver Solo solano Para ver qué tal Vamos a probar A ver ¿Esto dónde es, tío? Sí, vale Tengo que tirar ¿Cuánto me penaliza la carga? Un puntito en rojo Nada más A ver Déjame que mire bien Sí, tengo que seguir por ahí Vale, vamos a ver Cómo podemos pasar por aquí Con este camión No tengo las ruedas de barro No es la de todoterreno Creo que es la multiusos No, creo que es todoterreno Son las siguientes ruedas ¿Vale? Me falta un poquito más Para el siguiente level Creo que es el 8 Soy 7 A ver, déjame que mire Efectivamente Soy 7 Sí Level 7 Y al 8 Ya le puedo poner Las ruedecillas Creo que son todoterreno O multiusos Que ya el barro por lo menos Ya, pues joder Lo tengo bastante mejor, tío Que creedme Que en este mapa Sí que hace falta Nivel 8, eh O sea En el explorador Pillas antes las ruedas de barro Las pillas mucho antes Y aquí hace Aquí hace falta la rueda de barro Para los camiones Pero vamos Como el comer O sea Una cosita Podéis también Que lo estaba haciendo Alguien aquí en el Discord Ir descubriendo Lo que es el mapa Vais pillando experiencia Y el camioncito El 4x4 O la Chevrolet Con la que empezáis Pues Vale, pasamos bien por aquí ¿Ves, tío? Aquí hay mucho En esta carreterilla Hay mucho asfalto, ¿sabes? Por aquí a la izquierda Iríamos lo que es al túnel Que sería Río Negro ¿Vale? Ahí iríamos a Río Negro Y ahora por aquí Vamos a seguir abajo Bueno, cuidado con las piedras Muchas ramas también No he pinchado todavía Sí que he volcado un par de veces En este mapa, ¿vale? Fuera de... Fuera de vídeo He llegado a volcar una vez ¿Me voy a meter aquí en la cocinera? No, para nada Voy a seguir recto Vale, aquí tenemos lo que es El volquetillo este de aquí Vale, hay que coger el remolque Perdido ese ahí abajo Lo tendremos que traer Pero pide un camión Todo terreno Que... Que guapa la música, tío La típica música de... De los americanos, tío Vamos a ver Estamos por aquí Con mucho cuidado ¿Vale? Aquí hay que bajar, tío Porque hay un caminillo oculto Y creo que me he equivocado yo Y me he metido por este lado Y tenía que haberme metido por el otro ¿Sabes? Que hay una mejor ahí Y ahí es donde me he caído Me he ido volcando hasta el río, tío Míralo Hay que bajar por ahí luego, sí Luego intentaremos bajar por ahí Bueno, chavales ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! A ver ¿Cómo pasamos por este lado, tío? Tenemos la opción Ah Que es la opción de la derecha ¿Vale? Vamos a poner ya La atracción totality Vamos a ver si podemos ir por aquí Sin llegarnos a meter en el barro Fanganoso No, no Aquí hay barro Aquí hay barro ¡Ay! Mira qué bien, tío Pues mira Esto lo he pasado bien, ¿vale? Este Creo que no era aquí lo difícil, tío Creo que venía después Después venía lo chungo, ¿vale? Que puedo tirar de cable ¿Sabes? Puedo tirar de cable Pero... Mira, aquí está abajo, tío Este, chavales Este es Este es No sé cómo hacerlo No sé cómo afrontarlo Sino por la mitad Tirar por la mitad Va tirando Va tirando Va tirando Mira, va tirando ¡Oh! Nada, nada, nada Esto está hecho, chicos, tío Oye, qué fácil Pensaba que iba a tardar Mucho más, ¿eh? Pensaba que iba a tardar Muchísimo más, tío Vale Ahí va ¿Qué ha pasado? Vale, lo he aceptado Directamente, ¿no? Bueno, pues Joder, no ha ido tan mal, tío Oye, ¿qué hago? ¿Me pillo este hermol que de aquí? ¿Qué hago, tío? Descubrir esto Equipaje perdido La prueba de Michigan Joder, no sé qué hacer Pensaba que iba a tardar Mucho más, tío A ver ¿Puedo bajar aquí Al remolque perdido este? ¿Y cómo saco esto? Tendría que venir por aquí Con un remolque todoterreno, ¿no? O venirme aquí a descubrir Esto Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Coger el contrato este Mira Como esto ya lo he terminado Lo voy a rescatar ¿Vale? Lo voy a rescatar Y me voy a ir Voy a ir con el otro 4x4 ¿Vale? Vamos a ver ¿Cómo lo hago esto? Mover al taller Ahora me cargará el mapa Voy a traer el 4x4 Este que tengo aquí Oye, qué guapa está la imagen esta, ¿eh? Guapo, tío Vale Voy a coger Eh, no tengo aquí ¿Y esto, tío? ¿Por qué? Ah, que esto es Wisconsin, tío Ah, vale Que esto es Me he equivocado yo Calla, calla, calla Que me he equivocado yo Y me he ido al Season Pass, tío Perdón, perdón, perdón Me ha cojonado vivo, tío Vale, aquí tengo yo Este camioncillo Lo voy a retener Y ahora nos vamos a ir aquí Voy a cargar otra vez el mapa Lo siento Y voy a sacar el Jeep este 4x4 Vale, este lo retengo Almacén de camiones Y pongo el Mars al este ¿Vale? No vamos a ir Este no se puede hacer nada, ¿vale? Este creo que es Lo que está ¡Ay, sí, sí, sí! Sí que se puede poner cosillas, tío Pero no puedo nada, ¿no? Nada, el cabestrante este no me interesa Este tengo las grandes La suspensión no tiene Aquí le puedo poner La caja de cambios, a ver Nada, esto es que ni cambia No merece la pena Y el motorcillo que tengo Tengo puesto este Que tampoco es que ¡Ah, oye, tío! Un momento, tío ¿Por qué, tío? O sea, esto tiene más No lo entiendo, tío Este es mejor entonces, ¿no? Si le pone la plus Pues este lo vendo Claro, tío A plus Joder, que cheto encima, ¿sabes? Y bueno, pues ahí está el colorcillo Con las cositas esas, ¿vale? Venga, vamos a salir del taller Y lo que voy a hacer es Venirme por aquí Y voy a intentar Recuperar Esa mejora que tenemos ahí, ¿vale? Y luego Si veo que da tiempo Cojo esa de ahí abajo Y esto que pide Remolque perdido Nos pide un camión explorador El que tengo, ¿no? Esto es un camión explorador, ¿no? Venga Voy a ir primero a la mejora Y luego ya veremos Venga, arreando La mejora porque me va a venir Muchísimo mejor que cualquier otra cosa, ¿vale? Este coche de aquí Que veis Está rotísimo, chavales Os lo dan con el Season Pass ¿Vale? Mira, mira, mira ¿Cómo se va, tío? Es una pasada, ¿vale? O sea, esto Para el barro Mirad las ruedas que tiene O sea, las ruedas que tiene son Son para ir por el barro O sea, es que no tiene más, ¿sabes? Por aquí, por la Lo que es por el asfalto Va fatal Resbala mucho No tiene agarre, evidentemente Y No está hecho O sea, esto es para ir Por el asfalto Y en el primer mapa Te coges este coche Que está tan roto Y Juego, eh, con las piedras, tú Mamma mía Te coges este coche Y Y ya te digo yo Que lo he puesto De observatorio Y todo eso Aquí Acordarse que viene Con el Apache, ¿vale? El Chevrolet Apache Qué cochazo, tío Gira muy mal Eso sí, es verdad Que gira fatal A ver, voy a seguir Hasta abajo Hasta donde pone la La zona esta, ¿no? Y luego ya para arriba, ¿no? A ver, un poquito más para adelante A ver, déjame que me vaya mirando Sí, más para adelante todavía Han puesto un mapa En el Discord Oye, los que estéis aquí Jugando en el Los que estéis Del Mira, me voy a meter aquí Directamente, tío Para la parte del barro, tío Me da igual, tío Ah, que está siempre activo esto Vale, vale, vale O sea, esto no hay que activarlo ni nada A ver A ver Migozo en un pozo Sí, voy directamente Para la mejora Mirad, tío, ¿ves? Si es que vas Encima Vas todo follado, tío Y oye, esto tiene fuerza, eh Y oye, tiene la bola Para enganchar atrás, ¿no? Sí que tiene bola Para enganchar esto O sea, podré coger Es que creo que el Chevrolet Apache No tiene Para enganchar remolque, eh Mira, es que Fíjate si tira Que se me va para todos los lados, tío Vale, estupendo Cuidado Por aquí Ahora Eso sí, eh Estos coches Al tener la suspensión tan alta Tienen pinta de Escurcipiarse Y sobre todo Lo que sería perder el Ay, ¿has visto la rama Que ha salido volando, tío? Ay, la ramilla Que ha salido volando, tío A ver, un poquito más Vale, pues ya está, tío Me va fácil también Vale, conseguir mejora Conseguimos un motorcillo Que no vale para este Mostramos los camiones Y es el Chevrolet Mira el Apache, tío El Chevrolet FK Que creo que es el que está por ahí también El Scout Que no lo tengo Y el Ford Que está bastante guapete también Vale Bueno, pues tenemos esto descubierto Y... ¿Qué queréis que os diga? Pues voy a recuperar el cochecillo Y me voy ahí abajo, tío Vale Lo voy a hacer rápido Rescato Recogemos aquí Vale, voy a salir al taller Voy a hacer la prueba A ver si... Puedo enganchar aquí un remolque, ¿no? Camión explorador es esto, tío O sea, puedo coger el de ahí abajo Vamos a ver No hay remolques disponibles Para este camión Vale, chavales O sea, que no puedo llevar Un remolque con este O sea, este no tiene bola de enganche Voy a mirar el Apache A ver qué tal, ¿vale? Dejarme que mire el Apache Ya es que el Apache está a tope top, tío Vale, este lo pillamos Almacén de camiones Pillamos el Apache Venga, quitamos el freno de mano Me llevo con toda la carga esta De la vaca y todo Y voy ahí completo, tío Este no me gusta mucho Porque vuelca, ¿sabes? Es muy alto No tiene bola tampoco Este no vale Nada, este no vale No, no, no Tengo que ir con la Chevrolet De toda la vida O sea, este es el Apache Pues la otra Chevrolet ¡Buah! Tengo que ir con la otra Chevrolet, tío No sé yo si voy a poder No sé yo si voy a poder Vamos a ver Retener Y creo que lo tengo por aquí No, no, no No lo tengo aquí, tío Aquí, aquí, aquí la tengo Venga, salimos con esto A ver Este sí que tiene la bola, ¿verdad? Oye, pero en este ¿Podremos tirar ahí abajo? A ver, déjame que mire Remolque perdido La casa del predicador Está aquí Y el remolque del explorador Está ahí Remolque perdido, tío Buah, ¿y cómo voy a estar ahí abajo, tío? Tengo que venir O sea, tendríamos que venir Hasta aquí Vamos a ver Voy a quitar esto Primero hasta aquí Y luego hasta aquí Para ir por la ladera, ¿no? Claro, no nos queda otra, tío Venga, vámonos, tío Rápido Hay que hacerlo esto rapidísimo, tío Pero voy a hacer una cosa también Voy a coger esto Y voy a poner aquí el seguimiento, ¿vale? Entonces, nos tenemos que bajar Por el sitio este Que no me gusta nada Sí, es que es la manera de atajar Mejor que tenemos, tío Bajar por el sitio este chungo Sin volcar Y... Bueno Pues yo que sé Vamos con barro, ¿no? Vamos con barro y ya está A ver La Chevrolet va bien La Chevrolet va bien Pero... La Kodia La Kodia no, tío La... La otra La... El apache va mucho mejor Guay, esto no tira para adelante, ¿sabes? Creo que me va a costar Dios y gloria Oye, este sí que tiene para enganche, ¿eh? No he hecho la prueba Pero veo la bolita que la tiene ahí detrás puesta, ¿eh? Vale, con mucho cuidado Por aquí Buah, con cuidado, ¿eh? Vale, con cuidado ¿Ves, tío? Es lo malo de la suspensión alta, ¿sabes? Que sí, que sí Que para barro y todo eso está muy bien, ¿eh? Mira, es que ni frenando, ¿sabes? Vale, suspensión por aquí Cuidado Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Has visto cómo se levanta la parte de atrás? Pues eso es lo malo, tío Venga, con mucho cuidado Venga, con mucho cuidado Vamos a seguir por aquí Seguimos por aquí Vamos a ir hasta abajo del todo A ver si pillamos eso Sí, sí, abajo y a la derecha Ahora por aquí, por la derecha Venga, por aquí, por la derecha A ver Vale, vamos bien por aquí Un poquito más de barro Pero este está más seco Vale, y ahora tendremos que girar aquí Al lado izquierdo Vale, y ahora venimos por aquí Vale, espérate Porque ahora no hay Tengo que acercar esto, tío No, no, pues sí, sí, sí Está el camino de aquí, tío Pero, ¿y por dónde, tío? ¿Será este sendero de aquí tan malo? Sí, sí, sí Míralo, tío A ver, voy a encender las luces Que esto se ha empezado a oscurecer Y si no hago de día, ¿eh? Uy, joder Cómo repara esto, tío Vale, vamos para aquí Por este lado Que ahora tendremos que ir Por toda la orilla Vale Por toda la orilla Vale, un poquito más Un poquito más Buah, pero... Escúchame una cosa, tío Claro Es que no puedo ir por otro lado Tengo que ir por aquí Buah, tengo que ir por aquí Me da miedo de volcar, ¿sabes? La suspensión alta aquí es... Buah No es buena idea, ¿eh? Bueno, y esto, tío Que se eleva así, ¿por qué, tío? Por la rameja esa de ahí De chichina Pues no me joda Vale, vamos tirando por aquí Un poquito más Cuidado con volcar, ¿eh? O sea, que hay que ir despacio Pero despacio, despacio, ¿eh? Que me da miedo meterme en el agua ¿Sabes? Me da miedo meterme en el agua Más que nada por si hay barro, tío Y no pilla bien la... Cuidado con ese trozo de ahí De los troncos Esto, vale, ahí está Vale, vale Ya veo el tipo de remolque que es Vale, es un remolque de estos Facilillos de llevar Que no pesan mucho Vale, podemos engancharlo Y ahora vamos a ver Cómo salimos de ahí, tío Buah, aquí lo veo difícil ¡Lol! ¿Esto qué es, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es en serio? Este árbol está ahí Aposta, aposta, ¿eh? ¡Buah! Me ha roto el árbol, tío Pero mira el remolque, tío ¿Qué va, tío? No voy a poder, ¿eh? No, 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 no Tengo que tirar para adelante, tío A ver, un momento No tengo aquí para pillar nada Ah, mira, ahí hay uno Vale, vale, vale Mostraré en cargo Vale Pero lo que pasa es que ahora Vamos a ver cómo salgo de aquí, tío Buah, chaval Pero mira las arenas movedizas, tío A ver No me digas que no puedo enganchar esto a ningún lado No puedo engancharme arriba tampoco Ni a ninguno de estos Hostias, tío A ver, deja Uy, va Esto no era A ver, deja un momento que mire Bueno, mira, puedo hacer esto, tío A ver Ahora enganchamos este aquí Vale, y ahora cogemos Acoplamos remolque Acoplado ¡Ah! No puedo ir a ninguno de esos Ay, tío Es que necesito subir al Madre mía Tengo que salir por el otro lado Pues tengo que ir así, tío No Es que no puedo arrimar más, tío Y por ahí Podré subir yo por ahí Por ese lado A ver si puedo engancharme ahí, tío ¡Oh, tío! Es que es por poco, tío Nada, nada Tengo que seguir tirando así Voy a poner la reductora A ver Que no sé si es mejor Hacia arriba Yo creo que va igual, tío Lo ponga como lo ponga A ver si puedo engancharme a este de aquí, tío Bueno, es que tiene que estar a punto Tiene que estar a punto Tiene que estar a punto Y así vamos todo el rato, ¿sabes? Pero ¿podré subir yo por ahí arriba bien? A ver, déjame que mire Yo creo que avanza, ¿no? Yo creo que sí que avanza, ¿no? Y si no, engancho el de atrás, tío A ver, déjame que mire ahora A ver Ahora, ya está Bueno, yo creo que así Por ese lado de ahí De la derecha Vale, vamos a ver si podemos subir por aquí Buah, esto que mal pinta tiene, tío Con tanta roca por aquí Suelta Y se lo tengo que llevar Donde el predicador Predicador ¿Qué has estado haciendo? Madre mía, tío Tengo que ir por el otro lado Que hay menos rocas, hombre Vamos, sube, sube, sube Ahí la cheble Ahí la cheble Vale, el problema va a ser Meternos Por aquí vamos bien Sí, 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 sí Vamos bien, vamos bien No, no, no A ver, para, para, para A ver dónde puedo echar Aquí Vale, vale, vale Estupendo, estupendo, estupendo Chavales Vamos bien, vamos bien A ver, déjame que mire esto un poquito más Así que no Estoy perdidísimo, tío Y no quiero volcar ahora tampoco Ahí está el camino Ahí está el camino This is the way Vale, estupendo Y este caminito nos lleva ya Vale, pues estupendo Mira, se va a caer un episodio Muy, muy majo 25 minutillos, tío Uf, se nos ha hecho de noche Pero bueno Vale, vale, estupendo Oye A ver, esto es por aquí Sí, ¿no? Sí Vale, bueno No ha sido tan Chungo Un poquito más de cable Bueno, pues Oye Hemos hecho tres misioncillas Esta no creo que dé mucho Porque, bueno No ha sido tan difícil Pensaba yo que iba a ser más Más chunga Eso sí, ¿verdad? Pero, pero bueno Oye Por lo menos, tío Además, mira Ya tengo aquí la autopista Y todo O sea, lo que es la carreterilla ¿Vale? Vale, pues nada Ya está Venga, va Bueno Ahora ya verás Justo por hablar, tío En este juego pasa eso, ¿sabes? Cuando crees que ya has pasado lo peor Coge y te embarra Bueno Quitamos la tracción total Tengo ahí Medio depósito de combustible Un poquito menos de Medio depósito de combustible Pero No voy a repostar ni nada Ya que voy a entregar esto Que lo tenemos aquí al lado Y creo que es aquí, ¿no? Creo que es aquí, ¿no? Ahí está 73.000 Y me he gastado pasta, ¿eh? Y me he gastado pasta Pero bueno Cada vez vamos mejor Voy a hacer Una fotillo Aquí ¿Qué te parece? Uy, ¿no me dejas, tío? A ver, voy a quitar Un poquito para atrás A ver, un minutillo Que hago la foto aquí Chavales, acordarse Que tenemos el Discord, ¿eh? Que mucha gente me lo pregunta Y luego no se acuerda A ver, déjame que saque la fotillo Un episodio cortito Ha estado chulo Así que Nos vemos en otro vídeo Chao